Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Remus Sheets Hoy vamos con los mejores accesorios para IANA y para Ori Empecemos con IANA Para la ARX tenemos justamente este equipamiento de aquí, que está maravilloso Para la G36 tenemos justamente este de aquí Hay que sacarle partido, obviamente, la amponedura en ángulo Y de pistola, lo típico, esto no cambia absolutamente nada Granadas o humo En mi caso, granadas Ya que hay muy poquitos operadores que actualmente tienen granadas de fermentación Ahora vayamos con Orix La T5 tiene este equipamiento, que es el mejor Luego tenemos la escopeta, que es, bueno, lo típico, no podemos cambiarle mucho más La Pailift, que esto ya lo he dicho muchas veces De normal, no aconsejo en absoluto ponerle el láser Y por último, la USP Que lo tendríamos con esta configuración de aquí Y por supuesto, alarmas, amigos ¡Alarmas! Mi gente, un placer Ya sabéis que si queréis que haga más guías como estas Voy a hacer absolutamente todo, pero necesito que me deis Un recotazo like, amigos Nos vemos en el siguiente vídeo, y toco más y mejor Y suscríbete en caso de que no lo estés, adiós